Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Oí una voz detrás de mí que me decía Tú no puedes ser otra que mi hermana gemela Eres mi vivo retrato En el espejo vi reflejada una cara igual a la mía Solo que sin maquillaje, me miraba Yo me volví sorprendida y le pregunté ¿Me habla a mí? Y ella me contestó ¿No notas el parecido entre las dos? Sí lo había notado ¿Cómo no notarlo si somos iguales de verdad? Delante de mí estaba ella vestida con uniforme De mi misma estatura, delgada como yo ¿Y cómo reaccionó usted? Yo la miraba atónita No sabía que tenía una hermana gemela ¿Ella se lo dijo? Sí señora, me contó todo Que nuestra madre nos había separado al nacer Que a mí me había dado en adopción a una familia pudiente ¿Usted le creyó enseguida? De momento no supe qué pensar Y quedamos en reunirnos para platicar en otro sitio ¿Dónde? En el hotel donde yo me hospedaba ¿Y se reunieron? Sí señora ¿Cuándo? Al día siguiente ¿Qué pasó entonces? Muy temprano llegó al hotel La recibí llena de alegría Creo que ya me había acostumbrado a la idea De tener una hermana gemela Le hablé de mi felicidad De mi casa, de mi marido, de mis hijos ¿Y qué expresión tenía ella mientras usted le hablaba? Todo el tiempo estuvo sombría Parca, hermética Le pedí que me contara de su vida ¿Lo hizo? Sí señora ¿Qué le dijo? Que su vida era muy distinta a la mía Que había sufrido mucho Oyéndola se me salieron las lágrimas Y decidí que la iba a ayudar ¿Cuándo le hizo ella la proposición de usurparla en su casa? La invité a tomar algo Y seguimos platicando De pronto Ella me dijo así de golpe ¿Y qué tal Si yo disfrutara de tu bienestar por un año? Es una cínica ¿Cómo puede mentir con tanto aplomo? No la conocíamos, abuela Piedad Desgraciadamente no la conocíamos Les juro que en ese momento no entendí bien Debo haberle parecido una estúpida a mi hermana Porque no atiné a contestarle ¿Y ella? Sonrió Y agregó Somos tan iguales Que yo puedo hacerme pasar por ti Durante un año en tu casa Me di cuenta que no estaba hablando en broma Traté de cambiarle la conversación Pero se paró delante de mí Amenazante Y me dijo Más o menos Lo siguiente Quiero tener un año de vida Plena de felicidad como la tuya Voy a usurpar tu lugar en tu casa Y tú te irás lejos No te niegues porque te va a pesar O aceptas O te mato Silencio Silencio en la sala Señora Si se siente mal Puede descansar unos minutos No, no Quiero terminar Lo que pasé Durante la semana siguiente Fue espantoso Mi hermana no me perdía Ni pie ni pisada Me observaba todo el tiempo Estudiando mis movimientos Y volvió a amenazarme de muerte Me amenazó con decirle a mi marido Que yo tenía un amante Me robó una pulsera de brillantes y esmeraldas No No sigas, Paola Por el amor de Dios Calla ¡Calla! Hola Hola, Leandro ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo sigue, doña Abigail? Cada día mejor Me alegro ¿Ya le dijo a su prima que se venga a vivir con usted? No, todavía no, mijo Pues avísele enseguida El sábado Pienso casarme con Viviana Y el domingo nos vamos de México ¿Qué dolor me causa? Acusar a mi propia hermana Ese grito de ella se clava en mi corazón Sé que es el grito de su conciencia Pero me duele mucho Recuerdo a la señora Bracho Que si se siente mal Puede descansar No, no Quiero apurar el cáliz de mi amargura Quiero rehabilitar mi nombre Que es el de mi esposo El de mis hijos ¿Qué ocurrió después? Mi hermana logró su propósito Me dio sus ropas Y tomó las mías Me dijo que tomaría mi lugar Solamente durante un año Pero que si la denunciaba Sería para toda la vida ¿Y por qué no se negó? Tenía miedo de sus amenazas Debió denunciarla Era mi hermana No me atreví ¿Enseguida vino a la casa de los Bracho A ocupar su puesto por un año? Sí, señora ¿Tuvo usted comunicación con la acusada Durante todo ese año? Le escribí varias cartas Descarradoras Le supliqué Le arrogué Pero nada No tenía más remedio que esperar Y esperé Hasta ahora que se descubrió Todo Bien, señor juez Es todo Tire la palabra el señor abogado De la defensa Señora Bracho Quiero saber con quién estaba usted La noche en que sufrió Un grave accidente en Mónaco Conteste ¿Con quién estaba? Le hice una pregunta, señora Bracho ¿No me ha oído? Se la repito ¿Con quién estaba usted el día de su accidente en Mónaco? Me siento mal La señora Bracho está muy fatigada La pregunta del abogado de la defensa es impertinente La señora no estaba obligada a venir a este tribunal Si lo ha hecho para acusar Debe responder a las preguntas de la defensa Señora Señora Es el colmo del cinismo, Bola Piedad Seguro que está fingiendo Déjenla No se va a salir con la suya esa malvada ¿De verdad, Leandro? ¿Te quieres casar el sábado con mi ahijada? Sí No quería que fuera así tan de carrera, pero Ese canalla de Willy está otra vez en México Y la vida de uno de los dos peligra Nos casamos y nos vamos Sí, mi hijo, sí, váyanse No le vayas a dar a tu madre El terrible disgusto de ir a una cárcel o algo peor Pero nos vamos a casar sin festejar, Viviana Solamente los testigos y nosotros ¿Entendido? Sí, Leandro No hubiera querido nunca que te casaras así, Viviana Pero tú tienes la culpa Pero ese día voy a estrenar un vestido, ¿verdad? Sí, Viviana Te voy a comprar un bonito vestido nuevo Y unos zapatos Todo de estrés Y espero que tú también estrenes un corazón nuevo para mí Quiero que el vestido me lo compres blanco No, mi hija, no ¿Por qué no, Madrina Abigail? Sí, Viviana Blanco Que ese miserable haya mancillado tu pureza Tendrás tu vestido blanco Dios te lo pague, Leandro Ay, pero Madrina ¿Te vas a poner a llorar ahora? Yo estoy contenta ¿A dónde nos vamos a ir a vivir, Leandro? A Veracruz ¿Veracruz? ¿El mar? ¡Uy, qué padre! ¿Cómo me voy a divertir en el mar? Perdónala, mi hija Es una chiquilla inconsciente ¿Pero qué dije de malo? Nada, Viviana, nada Tal vez porque eres así Yo te quiero Creo que la señora debe regresar a la clínica Señor juez No es más que un ardil de la señora Bracho Que se rehúsa a contestar mi pregunta La señora Bracho no es la acusada Yo la represento Y puede abstenerse de contestar Por su condición de enferma grave ¿Y entonces para qué vino? ¿Para impresionar al tribunal? Que se lleve a la señora Bracho No la van a dejar quedarse aquí, señora Creo que si la señora Bracho se siente tan mal Como para no poder contestar mi pregunta No puede quedarse en el juicio Debe regresar a la clínica ¡Silencio! ¡Silencio! Le se ha devuelto a la clínica la señora Bracho Me tengo que ir Pero aquí te quedas para hundir la gema Nos vemos pronto Vamos, Elvira ¡Maldita sea! No puedo quedarme ahí Porque ese infeliz abogado de la defensa Va a empezar a hacer preguntas Que no me conviene contestar Hubiera mentido, señora ¿Y si tiene pruebas? ¿Y si me las resriega en la cara delante de todos? No, Elvira Vamos Aquí no me conviene quedarme Vas a declarar Paulina Martínez ¿Juro usted decir la verdad? Solo la verdad Y nada más que la verdad Juro Tiene la palabra a la fiscal del Ministerio Público Gracias, señor juez Acusada Paulina Martínez ¿Es usted hermana gemela de Paola Bracho? Sí, señora ¿Siente por ella el afecto que se debe sentir por un hermano? Eso Y algo más ¿Está segura? Totalmente ¿Y qué más siente por ella, según usted? Siento también una lástima infinita Y siendo así ¿Cómo pudo tener el valor de coaccionarla con amenazas para usurpar su lugar en su casa? Por envidia Por la desmedida ambición de ser como ella De disfrutar sus riquezas El señor es el jurado Paola Bracho es buena Es irreprochable como esposa Como madre adoptiva Y como mujer Por lo tanto De cuanto aquí se ha dicho respecto a mi persona Y en relación a mi hermana gemela Me declaro culpable La usurpadora Yo La usurpadora La usurpadora La usurpadora La usurpadora La usurpadora La usurpadora Gracias.